Nos hemos comprometido con Alfonso Durazo que vamos a destinar una cantidad considerable del fondo de aduanas, es un fideicomiso que recibimos con 55 mil millones de pesos y lo hemos cuidado y ya cuenta ese fideicomiso con 90 mil millones. Una parte de ese fideicomiso se va a ejercer a partir del año próximo y esto va a significar para Sonora tres acciones muy concretas, se va a modernizar el puerto de Guaymas, es un compromiso que estamos haciendo. Vamos también a rehabilitar todo el centro de Nogales, por fin se van a quitar las vías del centro de Nogales, ya se está hablando con la empresa ferroviaria para hacer un libramiento, se va a recuperar toda la ciudad de Nogales, se va a crear una aduana nueva para Nogales que facilite el transporte, todo esto de acuerdo con las autoridades estadounidenses y otra parte de ese fondo de aduanas se va a dedicar a mejorar todas las aduanas de Sonora. Gracias. 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 Gracias.